¡SAN BARANDO! ¡SAN BARANDO! ¡Que tienes tu mamá! ¡Que lo llen a Dios! ¡SAN BARANDO! Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo Dark Fair, esta vez para hablaros de una cosa muy seria. No tiene que ver con fotografía, ni tiene que ver con comida, ni con accesorios, ni con café, no. Os voy a hablar de Chile, de las revueltas y todo lo que está ocurriendo en Chile. Eso sí, os lo voy a contar desde aquí, desde Melbourne, desde la otra punta del planeta. Bueno, igual, bueno que los jóvenes salgan a protestar porque subieron el paseo. Porque igual, en vez de subir los sueldos, están subiendo los paseos. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. Yo comprendo perfectamente bien a aquellos que protestan, a aquellos que se manifiestan, porque tienen carencias, porque tienen privaciones, porque sienten que no les hemos entregado lo que corresponde. Y lo voy a contar desde aquí, desde una protesta que hay ahora mismo, al lado de Flinders Station, en pleno centro. Y es una protesta con conciertos, una protesta en sí, no una manifestación, sino es simplemente para que se haga oír el pueblo chileno. Así que vamos a ello, a cubrir el evento. Acá tenemos información para que las personas que no son chilenas, cierto, y el idioma es que no saben inglés, puedan enterarse de lo que está ocurriendo en Chile y saber las graves vulneraciones de los derechos humanos que están a acontecer en nuestro país. Nosotros ahora estamos haciendo una recolección de mucha información gráfica. Hola, mi nombre es Little Chili, estoy en Federation Square, en Melbourne, Australia, donde la comunidad chilena se reúne hoy para hacer un concierto en solidaridad con Chile por la justicia, dignidad y el respeto a los derechos humanos. Hace más de un mes, los chilenos están en la calle pidiendo más igualdad social. El gobierno, lejos de escuchar sus demandas, ha respondido con una fuerza brutal por parte de las fuerzas de orden. Hoy tenemos más de 6.000 detenidos, más de 24 personas que han muerto, cientos de personas desaparecidas, 222 personas que han perdido sus ojos por balines disparados por las fuerzas de orden. Las legítimas demandas de la gente no han sido escuchadas y el gobierno sigue respondiendo con represión. Antes de ayer, el gobierno rechazó el informe de Amnistía Internacional que encontró que en Chile se violaban sistemáticamente los derechos humanos. Hoy desde acá, como el resto de Chile, queremos manifestarnos pacíficamente, a través de música, danza y teatro, para presionar al gobierno chileno a través de las redes internacionales, para que respeten los derechos humanos, para que tomen en consideraciones las demandas de la gente y para que la violencia pare. Amnistía Internacional Para Lleida Pondrilla A un saludo a un saludo A un saludo a dos a tres a tres A ¡Gracias! 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 ¡Gracias!